Estamos aquí en San Cristóbal, en el barrio Santínez, viendo uno de los 17 frentes de obra que tiene nuestra alcaldía local. Esta obra que estamos viendo inició obra en diciembre del año pasado y la terminaremos en marzo 30. Adicionalmente este año, en la localidad, la alcaldía va a invertir más de 25 mil millones de pesos en diferentes infraestructuras, en vías, en infraestructura social, en parques y en obras de mitigación de riesgo. Sin duda alguna, este año será un gran año para la infraestructura, para la reactivación económica, para la infraestructura social de la localidad.